Por ahora, la circulación en nuestras autopistas pues se ve verde, la mayoría ahí estamos viendo un poquito más de ese volumen en la zona de Downey sobre la autopista 5, cerca de la Lakewood Boulevard. Más tarde, sin embargo, anticipe esas memoras. Muchas personas van a estar regresando, muchas personas aprovecharon el fin de semana feriado, ¿no?, para salir de viaje con sus familias y pues ahora van a aprovechar para regresar. Ahora, si usted transita sobre la autopista 10 sentido o pues a la altura de la Baldwin, todavía estamos viendo un poquito de esa actividad que tenemos por allá debido a un accidente. Pero lo que sí está causando mayores atorones esta mañana es sobre la autopista 605 sentido sur, cerca de la Rose Hills Road. Le he estado mencionando esta señal de alerta que tenemos y se trata de una fatalidad, de un accidente mortal. Y es por eso mismo que tenemos ese río rojo acumulándose por acá, pero también tenemos cierres. Entonces, por ahora solamente tiene el carril del viaje compartido disponible. Va a querer usar rutas alternas como la 710, también puede usar la 57 para sacarle la vuelta y también puede usar la Workman Mill Road. Una vez que usted pase, la Rose Hills puede subirse nuevamente hacia la 605, pero eso sí, anticipe demoras y por supuesto también salga con tiempo. Salga con, permítase, unos 15 minutos adicionales, 20 minutos adicionales para no llegar tarde a su destino. Gracias.